Hoy por ti soy yo Cada vez que gato Tienes un sueño Pasa poco, pero pasa Poso el tiempo pasó por casa Poso el tiempo pasó por mí Hoy guardiaba cuando canta Cada vez que se vayas Cada vez que vas a dormir Porque solo el amor nos permite salir Aunque sea por el rato de aquí Y yo voy a cantar con mi amor con la emoción Las canciones de mi corazón Y cada vez que da tu piel Suelto la fuerte de ti Y cada vez que vas a dormir Suelto la fuerte de ti Y cada vez que gato Tu amistad es tan sincera Tan profunda y verdadera Que me hace sonreír Y apagas Tengo un paro que desciende Que te quiero y no es el chiste Para siempre junto a mí Porque solo el amor nos permite salir Aunque sea por el rato de aquí Y yo voy a cantar con mi profunda emoción La canción es tan sincera Y cada vez que da tu piel Suelto la fuerte de ti Más fuerte, no lo escucho Y cada vez que da tu piel Suelto la fuerte de ti Y yo voy a cantar con mi amor con la emoción Y yo voy a cantar con mi amor con su piel Y cada vez llegamos bien suelto 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!